Hola mi queridísimo Virgo de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y bueno, invitados para recibir esta lectura, consejos de tus ángeles y mirar cómo está el fluir de tu energía y vamos con el Arcángel Metatron que te dice estoy unido con la fuente de toda bondad y toda creatividad acá te está invitando también a trabajar este centro energético de la visualización perdón, de la visualización para que adquieras mucho más esa fortaleza, esa confianza en ti mismo en ti mismo para tus poderes de visualización y materialización así que abajo en la descripción del video te dejo otro video donde te doy tips acerca de cómo manejar este tema de visualización y vamos ahora a mirar cómo está tu energía, de qué nos quiere hablar esta energía tuya, mira, de amor, profundo amor mira, acá tenemos dos personas, aquí se unen y se encuentran puede ser, puede ser, aquí estas personas están representadas por ti también si, te encuentras con alguien, hay como un vínculo de ayuda mutua en términos materiales de crecer a nivel material, si tú has tenido mucha paciencia en este momento, Virgo y tú has sido un gran administrador de tus bienes, tus recursos si viene alguien, ya sea como en términos de sociedad que posteriormente se pueda convertir en algo sentimental o que estás tratando de hacer algo a nivel material y económico con tu pareja puede ser también y alguien que viene a prestarte ayudas económicas también aquí nos habla de una persona muy sensata, muy clara que viene a hablar una verdad contigo vamos a ver de qué nos habla más de qué más nos dice ese, estos arcanos mayores y menores para ti mira, aunque de pronto te puedas sentir un poco triste con tus sentimientos congelados tienes el poder, tienes el poder y todos los recursos, de pronto un sentimiento de tristeza como de que ya no puedes como incluso un agotamiento físico un agotamiento sentimental que está llevando también sentir un agotamiento físico te dice, no, mira tú tienes todos los recursos todos los recursos intelectuales materiales para ejecutar para hacer tú usa tu capacidad de expresión porque mira viene alguien alguien nuevo a hacerte una propuesta puede ser de trabajo y también a nivel sentimental a nivel sentimental viene viene alguien de digamos que conoces desde hace mucho tiempo pero tú no lo tienes pues como en mente te hace esta propuesta quiere siembra esa semilla en tu corazón para venir a trabajar estos temas de amor mira viene y y aquí por lo que veo ha venido insistiéndote mucho a nivel sentimental desde hace mucho tiempo como que a veces se aparta a veces vuelve y bueno vamos a ver qué es esta energía qué representa esta energía tuya en este momento y la de esa persona mira mira definitivamente esta persona te ha mirado desde hace mucho tiempo te ha tenido en mente ha reflexionado como te digo como te digo es alguien de tu pasado pero no tiene que ser un ex cierto es alguien que tú conoces o un amigo o una amiga que ha venido insistiendo en temas sentimentales y te observa te observa te analiza te lleva en tu corazón y pero qué ha sentido qué ha sentido porque a veces se va se aleja porque te sientes muy concentrado en estos temas de trabajo sí como muy concentrado enfocando tu energía allí y no ha querido como entrometerse mucho en tu vida vamos a ver qué nos dicen mira mira acá tu energía mira tu energía del mundo de éxito de realización es bueno que ya mira es bueno que ya te digamos por decirlo así te devores el mundo la vida te está poniendo múltiples oportunidades hay una propuesta muy importante en términos también materiales y en términos sentimentales que tú puedes manejar las dos cosas perfectamente las puedes manejar perfectamente esta energía aquí está para ti para resplandecer con tu sensualidad con tu brillo con tus ideas claras tu mente clara solo que tú has tomado de tu tiempo para reflexionar acerca de esos compromisos porque te preguntas será que yo si estoy en condiciones de llevar una relación sentimental con esta persona si tendré la capacidad que Virgo tú eres demasiado responsable eres muy correcto muy correcta en tus cosas y también te gusta como que todo esté bien como que todo tenga un orden te gusta dar consejos entonces tú dices yo no quiero equivocarme será que este compromiso si de verdad me irá a traer el balance que yo espero pues aquí esta persona te dice si yo quiero darte balance equilibrio me gusta tu armonía tu seducción tu claridad mental para organizar y estructurar las ideas eso me seduce de ti y quiero una persona como tú a mi lado vamos a ver qué más nos dice esta persona de las intenciones de esta persona contigo mira mira acá pues esta persona ha pedido mucho por estar contigo te ha llevado en tu corazón pero pues ha insistido ya demasiado y quiere como tiene como esa energía piensa en que no va a poder tener algo contigo si siente que que más bien es mejor partir dedicarse a algo como más estable porque siente que tú estás como en otra actividad así que bueno si este es tu caso está bien porque tú le das prioridad a tus actividades pero si tú ya sabes de quién te estoy hablando y quieres dar una oportunidad pues es interesante pues que si decides darte esa oportunidad vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti qué consejo te dan los ángeles del amor qué mensaje hay para ti bueno mira acá te está diciendo que es bueno que expreses tu amor tus sentimientos aquí nos habla de una reconciliación si no significa necesariamente que que sea una persona del pasado que venga a reconciliarse porque fue tu ex no es alguien que han hablado o no han tenido no han tenido como algo muy estable pero que viene que viene por eso te ha mirado desde hace tanto tiempo desde un pasado pero que quiere venir a darse una nueva oportunidad contigo y pues te encuentra ocupado ocupada en otros temas es bueno que tú expreses tus sentimientos en este momento los que sean pero que los expreses ya tú evaluas en qué medida y qué proporción lo vas a hacer vamos a ahora a mirar los mensajes de los cristales qué energía qué elemental debes trabajar y nos habla el cristal Rodocrisita para ti y te dice sea amable contigo mismo has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte bueno si necesitas tiempo para ti lo puedes hacer es tu tiempo son tus cosas y todo es en el tiempo de la divinidad vamos ahora con un mensaje de los ángeles de la abundancia y posteriormente vas a hacer una pregunta y vamos a preguntarle a las respuestas angelicales qué guía qué consejo te dan a te ello vamos a sacar un mensaje esta cartita quería salir para ti dice haz tu trabajo haz tu trabajo y te dice no basta con soñar o rezar también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores mira que nos habla de tus prioridades tú has estado en tus prioridades está excelente porque es lo que te diga tu corazón y vamos ahora con tu pregunta haz tu pregunta cierra tus ojitos y vamos a preguntar las respuestas angelicales para Virgo el consejo el mensaje que tiene acerca de esa pregunta vamos a mirar de qué nos habla mira es importante que en este momento afirmes tu situación afirmes tu energía primero te afirmas tú mismo dedícate tiempo a ti mismo a tus prioridades no es el momento adecuado y la situación va a mejorar así que bueno te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura Virgo gracias